¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡La carta de Israel! ¡Grita con el corazón! ¡Bravo, bravo! ¡Barr! ¡Cantado de corazón! ¡Feliz de vero! ¡Barr! ¡Feliz de vero! ¡Barr! ¡Barr! Callaba quien tuviera un corazón Allá va de papel, como la izquierda Allá va de papel, como la izquierda Allá va que dice tantas mentiras Allá va pero nunca, ay siempre espera Allá va quien tuviera mi corazón La encierran en un sobre, no siente nada Aunque allí ha visto llanto, a su llegada La encierran en un sobre, no siente nada A su llegada sí, no le trae el amor Pero ella no sabe, no, qué color Bien fuera de papel, como la izquierda Allá va 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 de papel, como la izquierda